Entrevista al doctor ingeniero Miguel Tornelo, director del Departamento de Ingeniería Civil. La primera pregunta sería, ¿cuál es el título final que otorga la carrera y si tiene títulos intermedios? La carrera emite el título de ingeniero civil, la cual está, por supuesto, aprobada y acreditada por Coneau. Y actualmente la carrera todavía no tiene un título intermedio, como lo son otras carreras de la UTN. Sin embargo, en el mes de diciembre del 2019, el Departamento de Ingeniería Civil aprobó un proyecto sobre la posibilidad del otorgamiento de un título intermedio, en el cual, completando el tercer año de la carrera, más algunos talleres de capacitación, se podría obtener un título asociado a las actividades de la ingeniería civil, en la medida en que hemos cuidado de no superponer actividades con el ingeniero civil. Este es un proyecto que está en camino y lo estamos elevando próximamente al Consejo Directivo para ser elevado al Consejo Superior, quien es quien, en definitiva, lo tendría que aprobar. Lamentablemente, estamos retrasados un poco con los tiempos, afectado a esta problemática que nos toca vivir en cuanto al aislamiento preventivo, originalmente decretado por el Gobierno Nacional y confirmado por nuestra universidad. Pero apenas se normalicen los canales habituales administrativos, el proyecto lo vamos a continuar en las instancias que correspondan, al objeto de que la ingeniería civil también tenga un título intermedio, como lo tienen otras carreras de nuestra universidad. Doctor, ¿cuál es el campo de acción o en qué tareas se puede desempeñar un ingeniero civil? La ingeniería civil en los últimos años tiene un amplio campo de acción que va desde actividades puramente técnicas, como es el ejercicio netamente de la profesión en cuanto se refiere a obras realizadas, hasta actividades relacionadas con la gestión propiamente dicha, ya sea gestión de proyectos o gestión de grupos multidisciplinares de trabajo. La ingeniería civil tiene un campo bastante amplio, fundamentalmente relacionado con obras hidráulicas, también con obras viales, puentes, obras complementarias, viaductos, y todo lo concerniente a edificios, estructuras y parte de arquitectura y planificación. Dentro de nuestra actividad como ingenieros civiles, además de ejercer la profesión, podemos también desarrollar nuestras actividades en una empresa constructora, podemos desarrollar nuestras actividades en un ámbito ya sea educativo, de cualquier nivel, secundario o universitario, pueden ser también licenciaturas, donde se dan materias de tecnologías relacionadas con la ingeniería civil, y también, por supuesto, puede darse el caso de que un ingeniero civil sea un emprendedor, genere su propia empresa, como ejemplos de ello hay muchos en la práctica, en Mendoza tenemos varios de ellos, por ejemplo, el dueño de Palmares es egresado a nuestra universidad tecnológica, y hay otras empresas constructoras que han sido generadas por graduados de nuestra facultad. Por lo tanto, la carrera de ingeniería civil tiene un espectro bastante amplio de acción, en el cual el egresado puede desempeñarse. No necesariamente tiene que orientarse hacia una sola rama de nuestra especialidad. ¿Cómo es la proporción de las materias en cuanto a sus características en la carrera? Bueno, la carrera tiene fundamentalmente tres grandes grupos de materias. Están las materias básicas, las materias tecnológicas y tecnológicas aplicadas. Básicamente, en términos generales, aproximadamente las materias básicas ocupan un 25% de la carrera, las materias tecnológicas ocupan alrededor de un 40% de la materia, y las aplicada el resto para completar el 100% de las materias. Están distribuidas a lo largo de los cinco años que dura la carrera. Yo diría casi cinco años y medio, porque proyecto final se empieza en el segundo semestre del quinto año, y se finaliza en el primer semestre del sexto año. Por lo tanto, si el alumno durante ese año puede desarrollar su proyecto final, podemos decir que la carrera tiene una duración de aproximadamente cinco años y medio. Lo importante también de la carrera, como lo es otras carreras de nuestra facultad, es que el alumno puede organizar sus tiempos, dado que los tiempos en el cual se desarrollan los cursados están perfectamente acotados a un determinado horario, pudiendo desempeñarse en el horario tarde o bien en el horario noche. Hay algunas materias, que fundamentalmente de primero y segundo año, que también se están desarrollando en horario de mañana, pero son, yo diría, las menos, atento a la cantidad de estudiantes que ha ingresado en nuestra carrera en los últimos años. Pero básicamente tenemos dos horarios, el turno tarde y el turno noche, por lo cual el estudiante puede organizar sus tiempos y puede organizar su vida personal, inclusive atento al horario que tiene dentro de las materias a cursar en nuestra facultad. ¿Cuáles son los laboratorios con que cuenta la carrera? La carrera tiene un fuerte perfil, yo diría, experimental. Hay una gran cantidad de materias que desarrollan sus actividades en los laboratorios. De hecho, el ingeniero tecnológico siempre se ha caracterizado por, fundamentalmente, resolver problemas de carácter experimental y resolver problemas de la propia sociedad donde la ingeniería civil está inserta. Los laboratorios que contamos son el laboratorio de materiales, el laboratorio de suelos, el laboratorio de morteros y hormigones, el laboratorio vial, el laboratorio de hidráulica, el laboratorio de estructura y el laboratorio de sismicidad. Cada uno de esos laboratorios tiene un fin específico, asociado fundamentalmente a una determinada especialidad. Sería muy extenso describirlo por este medio, pero, en términos generales, el laboratorio vial se ocupa fundamentalmente de todo lo relacionado con el diseño de vías de comunicación. El de hidráulica está todo relacionado con canales y, fundamentalmente, cañerías. Y también toca parte de hidrología y obras hidráulicas. Y el laboratorio de suelos, bueno, como su nombre lo indica, todo lo concerniente al suelo de fundación. El laboratorio de hormigones y morteros, fundamentalmente, como también su nombre lo indica, trata sobre características de los morteros y hormigones utilizados en obra. El de estructura es donde se hacen los ensayos en escala natural. Y también tenemos el laboratorio de sismicidad, que cuenta con instrumental sísmico para poder realizar mediciones de carácter dinámico. No me quiero olvidar, tampoco, del laboratorio de acústica y sonido, en el cual, fundamentalmente, su director es el ingeniero César Boschi, en el cual se realizan distintas actividades relacionadas con, fundamentalmente, la capacidad de aislar, desde el punto de vista de acústica y de sonido, un determinado ambiente o evaluar las características de los paneles bajo esas propiedades. Doctor, más allá del título final, ¿la carrera tiene orientaciones o especializaciones? La carrera, de acuerdo a la acreditación de Ada Porconeau, tiene un único título, que es Ingeniería Civil. Históricamente, nosotros teníamos orientaciones en distintas especialidades, pero cuando se unificó la carrera de Ingeniería Civil en todo el país, el título quedó como un único título de Ingeniero Civil. Sin embargo, es importante notar que el propio alumno puede ir, de alguna manera, formalizando un perfil determinado, en función de las materias selectivas que le ofrece la carrera para completar la cantidad de horas selectivas que solicita la carrera, que son aproximadamente 28 horas cátedras que tiene que completar el estudiante. La carrera de Ingeniería Civil tiene 18 materias selectivas, distribuida en tres grandes áreas, el área hidráulica, el área vías de comunicación y el área, fundamentalmente, yo diría, de Ingeniería Civil de obras y estructuras. Últimamente, se han agregado algunas otras materias relacionadas con la sustentabilidad y la ecología, desde el punto de vista hidráulico, que también no deja de ser un tema interesante, atento a que es otra problemática que está dentro de las actividades que puede realizar el Ingeniero Civil. Doctor Ingeniero, ¿cómo ve el desarrollo futuro de la Ingeniería Civil en nuestro país? Es conocido que a nivel, yo diría, nacional y a nivel internacional, el requerimiento de los ingenieros civiles es muy alto. Nuestros graduados se ubican rápidamente en el medio profesional, son muy requeridos y yo creo que el desarrollo del país los necesita. Por lo tanto, el futuro del Ingeniero Civil, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, es muy promisorio y, en tal sentido, entonces, quiero invitar a aquellas personas o aquellos estudiantes o aquellos chicos de la escuela secundaria que quieran ingresar a nuestra carrera, asegurarles que pueden tener un futuro bastante seguro y bastante, yo diría, con mucho trabajo. Por supuesto que llegar a obtener el título es duro, pero después el premio es, yo diría, reconfortante. Así que el futuro de la Ingeniería Civil es muy alto, hay mucho requerimiento, repito, a nivel nacional, a nivel internacional, en distintos ámbitos, para poder desarrollar todo lo que es la infraestructura y el desarrollo de nuestro país. Doctor, ¿le pido alguna reflexión o mensaje final que quiera transmitir a los interesados en estudiar Ingeniería Civil? Nuestra carrera es fuertemente elegida por estudiantes que ingresan a nuestra institución. En los últimos años ha tenido un ingreso, aproximadamente, hemos pasado de un promedio de 80 estudiantes que ingresaban anualmente, hoy estamos en 150 estudiantes. Si bien eso ha generado algunos problemas de espacio y de infraestructura, pero estamos sumamente contentos de que los estudiantes que eligen una carrera de Ingeniería Civil lo hagan en nuestra facultad. Así que los invitamos, la Ingeniería Civil en la Facultad Regional Mendoza es una gran familia, donde el estudiante no es un simple número de legajo, el estudiante generalmente es un nombre y un apellido, con el cual compartimos experiencias en el aula, compartimos experiencias en los laboratorios. La carrera también tiene mucho contacto con el contexto exterior, por el cual se hacen muchas visitas a obras, se visitan obras que son trascendentales para la provincia, y eso hace que también cree una identificación del estudiante de Ingeniería Civil con el medio social. Así que, bueno, invito a todos aquellos estudiantes que quieran participar de esta carrera y para formar parte de esta gran familia que es la Ingeniería Civil.